Música Bueno, gusto de realizar una nueva entrevista, esta vez con la artista profesional Graciela Ester Arias Salazar Bueno, que nos ha invitado a su casa, estamos muy contentos acá viendo las pinturas que está trabajando y bueno, para conversar sobre su arte, sobre su historia sobre toda esta trayectoria en la pintura amazónica que viene realizando Graciela, bienvenida a nuestro canal Muchas gracias por la entrevista y por el interés por mi arte y por el interés de querer mostrarlo al público es para mí un inmenso placer Graciela, tú naciste en la selva de Ayacucho y vives hace varias décadas en la selva de Ucayali es decir, la selva está muy presente en ti, en tu persona, en tu arte tú eres la selva prácticamente Coméntanos esta relación que existe entre tú, la selva la selva y el arte también Bueno, en el registro de mis recuerdos Aún cuando estaba en la selva de Ayacucho era muy pequeña, dos años pero sí, creo que desde ahí sentía ahora pienso, en la actualidad pienso de que ya tenía la imaginación muy abierta Recuerdo un campo de hojarasca secas unas plantas llenas de frutos, cacao desde la raíz hasta la punta de los árboles ladridos de perro y sonidos de hojarasca y yo me puse a llorar gritando pensando que una boa está bien a comerme porque se escuchaba tan fuerte el sonido de la hoja seca y mi papá vino era muy cerca de donde yo estaba parada era una carachupa que se había metido al hueco el sonido que hacía, escapamos de los perros venía haciendo escándalo por las hojarascas esa es la que tengo los recuerdos de chica y cuando ya vengo acá a la selva vivimos por la cartera Tornavista y un kilómetro hacia la selva desde la carretera y recuerdo tantos detalles tantas cosas como en ese entonces yo era una niña, no tenía responsabilidades era un camino angostito para la casa al ojo de agua donde tomábamos agua de ahí en ese transcurso mis hermanos me dejaban y yo me iba llorando, llorando pero avanzaba y me quedaba observando tantos insectos grillos de todos los colores de todos los tamaños de todas las formas tanto así que hasta me acercaba escuchaba esos sonidos que hacen los grillos cuando va a llover cuando va a solear entonces me acercaba con tanta era el tiempo que gozaba que me iba con calma con calma hasta que el grillo lograba ver al grillo que moviendo sus alitas hacía esos sonidos o sea tantas cosas así tan peculiares se me han llenado mi cerebro mis recuerdos con tan hermosas cosas y la selva, los árboles imaginando tantas cosas en la sombra de los árboles con la luz de la luna con la luz del sol y así y creo que es una manera de volver a vivir expresando en mis obras esos recuerdos bonitos de la infancia en la selva en la convivencia de los con los árboles y los animales y los insectos muchas veces he llorado cuando era niña porque no podía pasar un árbol cuando se cayó un árbol eran tan grandes los árboles que yo no podía tenía que trepar para poder pasar para seguir el camino entonces todas esas cosas ahora en mi madurez recordarlo pintando es mágico porque te lleva de nuevo a esos espacios a esos tiempos donde no había problemas de responsabilidades y nadie más era solamente yo y otros o sea mis papás eran los que se responsabilizaban de mí entonces esas cosas es mágico volver qué bien y eso es esos recuerdos esas vivencias me imagino yo son lo que te han motivado a estudiar en la escuela de bellas artes de Pucalpa Eduardo Mesa Sarabia coméntanos cómo fue qué te motivó a estudiar a ser ahora una artista profesional haber pasado por esa escuela que tiene una tradición aquí en Pucalpa en Yarina Cocha cuéntanos los detalles decidiste ya desde adolescente de juventud ser artista profesional eso no es tan del todo cierto porque cuando yo estaba en el colegio me gustaba mucho jugar con el barro hacía esculturas en el barro con barro con greda ¿por qué? porque recuerdo en la primaria el profesor nos mandó a hacer cerámicas shipivos y yo no logré hacer la tarea y me quedé con eso o sea había una comunidad de la mistas donde yo vivía en la tornavista que ellos hacían unas cerámicas de barro cocido que sonaba tan bonito entonces era utilitario pero nos habían mandado como tarea y yo no pude hacerlo y quedé así como lo hice una cosa fea pero eso fue mi presentación pero me quedé con esa espina de que no podía manejar una tierra y al final cuando ya estuve acá en Bucalpa en la ciudad siempre hacía mis esculturas tratando de superar esa dificultad que había tenido en realidad un sueño profesional era ser diseñadora de modas entonces yo aparte de que jugaba era un juego que hacía con el barro pero mi empeño era dibujar diseños de ropa diferentes entonces yo conseguí muchas veces hacer diseños algunas veces muy bonitos incluso recortaba tenía un libro un cuaderno grande de 200 hojas llenos de puros dibujos pegados tanto así que un día cuando ya hicimos promoción las chicas mis promociones me dijeron que mejor hay que hacerle la ropa de lo que está de los diseños que tiene la Graciela recuerdo que cada uno escogió algunos modelos que le gustó y una mamá de madre de familia de una de mis promociones se puso y dijo yo soy costrera y yo lo voy a hacer realidad ese día y recuerdo si sacaron incluso yo saqué mi diseño de vestida de promoción con ese diseño que hice ese libro ese cuaderno me dolió mucho cuando casi eran los últimos días las promociones nos íbamos a diferentes partes a estudiar a trabajar entonces me prestó una de mis promociones préstame tu cuaderno de modelos voy a mandarse mi vestido y nunca más volvió a mis manos se perdió ahora ya le pregunté qué pasó y dice que su mamá como ella y su familia dejó sus cosas en su casa y su mamá se encargó de botarlos todos hasta el cuaderno ya no hay registro de eso eso era mi inquietud para un futuro de ser diseñadora de moda pero mi papá me iba observando yo no sabía en realidad que había una escuela de arte acá en Pucalpa yo pensaba entrar a la universidad pero en la universidad no había esa carrera entonces era en Lima se necesitaba dinero y mi familia no era de dinero como para mantenerme allá en Lima y estudiando encima entonces no pude ir y mi papá me miraba seguro me estaba observando y me había matriculado en la escuela de arte él sí se había enterado por un amigo que se llama Caleb que estudiaba arte entonces me había matriculado y al día siguiente ella era el examen en la noche viene y me dice mañana te vas a presentar a dar examen ¿dónde? y me dice en la escuela y me da la dirección y me trajo un lápiz eso era todo hay ahí un papel para poder entrar a hacer mi examen yo fui con miedos y todo pero era fácil para mí dibujar lo que eran mis muñequitos mis vestiditos pero nos habían dicho que representemos un paisaje ya pues hice lo mejor que pude en el dibujo que es en el papel el hecho es que salí aprobada me aceptaron en segundo puesto y así y así eso fue de esa manera yo me convierto ahora artista profesional quizás no he sido una diseñadora de moda muchos me dicen pero ¿por qué no es tarde? puedes empezar ahora me gusta lo que hago y no quiero distraerme en otro Graciela en el libro de pintura amazónica el milagro verde cuyos autores son Alfredo Villar y Cristian Bendayán al presentar tu arte señalan que en Pucalpa la producción de pintura ayahuasquera puede ser abundante pero que pocos como tú han logrado una estética original a partir de este estilo de pintura con ayahuasca tú le has agregado un estilo personal a esta tradición háblanos querida Graciela desde tus propias emociones sobre esta estética personal tuya creo en la academia lo que es la escuela de formación artística nos han enseñado todos los modelos los estilos a través de la historia del arte que ha estado transcurriendo hasta nuestros tiempos agregando las experiencias de ser tan minuciosa en detalles y aprovechando también la influencia que tuvo en mí el admirar el trabajo de los de los de la escuela amazónica oscoyar en la representación de ayahuasca ha sido una he tomado cada de cada uno un pedacito la que más me gustaba por ejemplo cuando hicimos en la escuela de 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 arte este visión óptica se trataban de líneas que te hacían ver diferentes en movimientos entonces ese modelo se adaptaba mucho al arte amazónico de busco ayat y yo utilicé esa enseñanza de la escuela para representar artes visionarios entonces este muchos me preguntaban tú has tomado ayahuasca en ese momento cuando empecé esa parte de pintar ayahuasca este no no había tomado yo ayahuasca pero representaba muy bien lo que era este una visión ayahuasca un cuadro de visión de ayahuasca utilizando lo que aprendí en visión óptica en 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 estrategias con con líneas copiando imágenes de repente de la naranja que se repetían eran imágenes repetitivas entonces yo podía aprovechar todo eso cortaba una naranja cortaba una sandía o sea todas esas formas o las hojas o las arañas o sea tantas cosas se le podía ver en la misma naturaleza y aplicando lo que había aprendido en la escuela y mirando lo que hacían las escuelas de ayahuasca eso fue mi la fusión que hice entre la academia la escuela y la naturaleza entonces el resultado de estas tres cosas han salido lo que es mi expresión personal y dirías que tú que está muy presente la selva la mitología amazónica también creo que en este libro citado también mencionas a Christian Bendayán que en un inicio te inspiró lo atrevido que era él y por eso te liberó también a ti a animarte a expresarte de una manera abierta digamos que otros detalles también tendrían tu propio estilo ahora para utilizar lo que son la mitología mi mamá me inculcó bastante o en el mismo ambiente que he crecido me enseñaron mucho sobre contar historias orales cuando en las tardes ya no había nada más que hacer no había celulares no había nada de esas cosas y menos televisor no teníamos porque no había corriente entonces lo que hacíamos era cocinar mucho pibuallo y estábamos encima de un manta de costales todos echados con la cabeza hacia el cielo mirando y uno empezaba a contar de repente un vecino un muchacho de por ahí que nos había visitado o mi mamá o mi papá contaban historias mirando todos al cielo y muchas veces temblando de miedo cuando eran terrores y así esas cosas alimentaron a mi imaginación entonces lo que son los mitos son parte de ese modo de vivir que tuve ahora este cómo expresarlo en el campo cristian bendayán fue una gran influencia porque él en sus obras hacía este expresiones atrevidas de cuerpos desnudos tanto de hombres más que todo de hombres este homosexuales y me vi por qué no atreverse a eso porque al final el cuerpo humano es el regalo de Dios perfecto y por qué no expresarlo no entonces fue una inspiración para poder atreverme a ser este muchas veces desnudos si yo podría decir que eso es mi influencia de cristian bendayán en la narrativa de las de los mitos y muchas veces las costumbres de la región que se presta mucho también con el ambiente porque las mujeres amazónicas somos libres liberales en forma de que no hay no toman mucha importancia eso del que dirán se visten por mismo calor con robas chicas muchas veces ventilados entonces se presta mucho todo para este tipo de trabajo que hago sí y sobre eso quisiera yo indagar un poco más en esta conversación contigo que por lo menos en algunas de sus pinturas de una etapa de tu vida de una temporada de tu vida o quizás es una constante de siempre que hemos visto que has plasmado en tus pinturas la belleza de las mujeres de la mujer amazónica vinculadas a los mitos tiene que ver esto con una crítica con tu toma de distancia de esta como has declarado en un momento manera exagerada sexualización de las jóvenes aquí en Pucalpa hay una crítica también cuando tu plasmas estas mujeres con toda la belleza que se desborda coméntanos esta presencia casi constante de las mujeres en alguna de tus pinturas mi tema preferidos para expresar porque abarca casi todo son las mujeres porque también soy mujer y he utilizado como una manera de empoderar todo el trabajo que hacen dentro de una sociedad para el desarrollo de una sociedad de un pueblo las mujeres a pesar de tener un papel muy reducido desde todos los tiempos se le ha dado un papel solo de cuidar a los hijos el hogar se le ha reducido a ese espacio sin embargo con el tiempo las mujeres hemos estado conquistando espacios masculinos espacios donde solamente se podía creer que un varón no más puede realizarlo sin embargo esta conquista también nos hace que las mujeres estemos agotados tanto de energía y cuerpo porque las mujeres a pesar de ir a trabajar se agotan mentalmente y vuelven a casa a hacer las labores del hogar se agotan físicamente es un punto que los varones aún no han aceptado o no se han dado cuenta que ellos no es difícil ver un varón compartir labores domésticas venir a casa y ayudar a hacer las cosas sería mucho mejor al menos ese sería un sueño bonito que se realizara que lleguen todos compartan todo el trabajo tanto en casa tanto afuera y sería feliz la tierra el hecho es que la mujer en mi en mi papel de artista expongo a la mujer para ser más visible esas cosas quizás con el tiempo haya un cambio no este y no solamente como rol de mujer y hombre también este este punto de desigualdades llega en las culturas tanto es así que las las comunidades nativas se sienten o están en una lucha ya perdida porque ya no cree que ya no hay una solución para esto sus tierras de caza han sido se han apoderado los foráneos sus tierras de pesca sus aguas sus cultivos todos han sido apoderados por la por la por las empresas que no tienen conciencia que están destruyendo que están envenenando sus aguas o sea les han dejado en una tarea en una preocupación importante a ellos ya no ir a afilar sus machetes afilar sus puntas de sus lanzas desenredar sus redes de pesca ya eso ese papel fundamental en la cultura ha sido sustituido en el pensar de cómo tiene que pasar el día buscando trabajo para poder ganar un pedazo de metal un pedazo de papel que se llama dinero para poder comprar un pescado criado en granjas químicamente un chancho criado en granjas así los pollos todos alterados o sea y su hábitat donde podían conseguir alimento sano ahora es contaminado entonces esa es la desigualdad tanto en esta cultura nuestras comunidades vivas nuestras culturas vivas están en una lucha donde se tienen que adaptar adaptar a este nuevo entorno a esta nueva realidad graciela y de alguna manera si también en tus pinturas en tus obras estarían presentes esas observaciones que nos acabas de comentar esa toma de conciencia con respecto a las desigualdades al papel reprimido de la mujer etc estás plasmando de una manera abierta en tus pinturas esa toma de conciencia que tú tienes plasmar directamente abierto hacia un público como dice plasmar un trabajo abiertamente hacia un público donde las creencias de la religión están siendo como un manto que cubre los ojos es muy peligroso te expones a muchas críticas odios y eso pero es mi manera de trabajar que utilizo lo que son los mitos y las leyendas que soy un poco sutil en mandar el mensaje que lo aceptan de muy buena manera si hiciera las cosas más directamente creo que sería se produciría un resultado muy contrario por favor quisiéramos que nos comentes algunas de tus pinturas cita unas dos tres las que tú consideres oportunas y nos explicas lo que has querido mostrar en esas pinturas que tú nos vas a señalar el trasfondo de tu conciencia de tus observaciones los elementos mitológicos la belleza de una mujer la presencia de la amazonía por favor enuméranos algunas pinturas tuyas coméntanos coleccionista de amores es uno de los trabajos que voy a tomar tres tres nombres y son las obras que considero que ha sido más directo o más claro en el mensaje social y en el empoderamiento de una mujer coleccionista de amores se trata de una obra que representa o inspirado en el trabajo que hizo este eduardo mesa sarabia donde manifiesta las costumbres para juzgar a una mujer la victoria regia es una hoja grande en la selva que se dice que es capaz de sostener un cuerpo humano en esta pintura él narraba sobre si la hoja contaba la historia de esta costumbre si la hoja sostenía a la mujer estaba fuera de acusaciones libre de acusaciones y podía mostrar su inocencia de las acusaciones que podían hacer entonces yo me puse a investigar algo sobre esto y descubrí que cuando las en las en las comunidades nativas los papeles de los varones eran ir a buscar el alimento la carne la caza la pesca y muchas veces cuando eran cazadores se iban lejos a cazar a buscar una buena presa entonces volvían pues de un mes de dos meses a casa y la señora sus esposas se quedaban a cargo de la suegra la mamá del marido y vivían ahí como hijas y en el transcurso de este tiempo que está solo siempre venían encontraban los chismes que nunca faltan los chismes que dice que acusaban a las mujeres como que ha sido infiel que ha sido tal cosa o tal cosa entonces se convocaba una reunión del pueblo en el que sometían a ella para demostrar si es inocente de estas acusaciones si ella lograba sostenerse y la hoja no se hundía no se rompía quería decir que era libre de esas acusaciones pero si la hoja se rompía quería decir que si la mujer ha sido infiel y todas las acusaciones le caían encima eso era su forma de juzgar este esta obra coleccionista de amores significa que la mujer ha sido acusada es responsable de todas las acusaciones podemos ver llena de insectos está subiéndose la hoja se ha roto ella está hundiéndose y para mí los insectos representan todos los amantes que ha tenido por eso su nombre de la obra es coleccionista de amores colecciona sus amores cualquier mujer normalmente estaría gritando votando los 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 bichos pero ella sufre al mismo tiempo soporta el castigo no y están todos sus amores y en la ella estaba mirando pues un pica flor que el pica flor representa un amor sano algo bonito algo una ilusión no entonces ella bien a pesar de todos los males de todas las acusaciones todos los pecados que tiene ella aún piensa en una ilusión bonita virgen virgen del capinuri es una obra que habla sobre la doble moral dentro de una sociedad que reprime a las comunidades en su expresión libre porque doble moral porque muchas veces he tenido una experiencia personal en este caso vienen las señoras shipivas y adultas amigas que comentaban diciendo que su hija no sale a las fiestas que no tiene novio que ella sana que no involucre en esas cosas a su hija sin embargo la hija era terriblemente traviesa una vez me presté un celular por media hora a una de las chicas que me estaban ayudando bastante jovencita 14 años y cuando volví con el celular en mano toda la noche sonó el celular no dejó dormir hasta muy tarde eran todos los chicos que ella había repartido el número y venía pues un chico en motocard le recogía otro chico otro día eran diferentes chicos que le recogían cada día entonces era lo contrario a lo que decía la que que y que me hacía explicar me hacía entender sobre esa doble moral porque por un lado la iglesia reprime y dice acusaciones como este es malo esto es malo esto es malo esto es bueno no pero por años por siglos las comunidades han vivido sin esas reglas que repriman este cuando quieren hacer algo salir a bailar o hacer este no sé hasta hacer relaciones sexuales eran libres no tenían esas reglas donde les reprimían diciendo que es mal es pecado esas cosas entonces desde su forma de vestir hasta su actuar eran libres ahora al convivir con estas reglas de que la iglesia castiga condena hacen que tengan esa doble moral porque las señoras utilizaban las bellezas para ofrecer y vender y asegurar una venta exitosa esto me 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 llevó a pintar lo que ella decía que no tenía que su hija no era abierta a esas cosas al final ella misma utiliza de un de un modo diferente y las mismas chicas actúan de diferente manera entonces acá en la obra podemos ver una selva y un camino de capinuriz y la niña está parada con una mirada retadora diciendo que yo soy ella soy esta me aceptas o no me aceptas cubierto con su manto shipibo que identifica su identidad su cultura podemos ver una hoja seca en su mano y que representa su relación con la naturaleza y un círculo de en su cabeza que representa su pureza espiritual sin su pureza de cultura sin estas sin las limitaciones religiosas y la flor de esta piña salvaje significa la belleza de la naturaleza pero también esta piña salvaje tiene muchas espinitas pero también las espinas que representan pues las restricciones que se ha fundado dentro de esta dentro de nuestra cultura ahora también este la obra sin pecado concebido representa una un tema social de los embarazos no deseados este podemos ver a una chica embarazadita en forma de yara con cola de serpiente la obra narra sobre embarazos no deseados que muchas veces en los ríos se llevan a cabo porque son espacios libres abandonados caminos largos para encontrar vecindades hay que ir unos 100 metros 200 metros 500 metros para poder encontrar un vecino y muchas veces estas situaciones se prestan a que las niñas en el camino se hayan siendo violadas no saben que quien ha sido muchas veces los que los han violado porque los han maltratado y con el susto con el miedo ni siquiera saben quiénes son los agresores y al final terminan siendo embarazadas este y por eso el título que dice sin pecado concebido porque en realidad no fue su culpa el pecado no ha sido este aceptado por ella ha sido violentada esa sería la explicación de la de la obra y hay un niño pues este está vestido de con su kushmita su cultura y su y la iluminación de alguien sano alguien limpio de pecado que el niño que nace no es no tiene la culpa de lo sucedido que interesante graciela nos gustaría seguir escuchando los comentarios de otras pinturas porque tienes muchas pero ya será en otra oportunidad más bien queríamos preguntarte estás trabajando actualmente más pinturas nuevas representaciones tienes en proyecto una nueva exposición coméntanos un poco de tu estado actual de lo que viene de aquí en adelante en cuanto a tu producción artística si ahorita estoy en plena producción en este momento estoy en plena producción de obras voy a representar la obra de Gaokin de un artista francés estilo clásico ya un artista padre de este estilo esta obra ha sido este vetado en su momento muy criticado que se titula un almuerzo en el campo esta obra va a tener sus 200 años de creación y en conmemoración a eso estoy haciendo una representación amazónica de esta obra para una individual que voy a tener en la alianza francesa de Lima y Miraflores esa es la que estoy con la labor ahora bueno Graciela gracias por tu disposición por tu apertura por todo lo que nos han dicho que seguramente los que nos escuchan y ven están apreciando y valorando encantados algo más que tú quieras decir te agradecemos por esta entrevista algo más que quieras comentarnos agradecerte a ti por promover la cultura en el Ucayali y agradecer el tiempo que te has dado para visitarme y apreciar mi trabajo Aide también muchas gracias a la familia gracias y espero les haya gustado esta conversación con Graciela Esther Arias Salazar 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 Salazar